Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. Nuestro experto en macroeconomía, el profesor Antonio Siriaco Cruz. La solicitud de 1.260 millones que hace la Junta Central Electoral a la Oficina Nacional de Presupuestos para ser distribuida entre los partidos políticos, creo que en esta coyuntura debe ser un poco mucho más prudente tomando en consideración la situación de las finanzas públicas que está viviendo el gobierno y además el hecho de que parece que se llegó a un acuerdo con el gobierno de que solamente se haga una transferencia por el monto de la mitad de 1.260 millones. Yo creo que quizás los partidos políticos y el financiamiento de los partidos políticos tiene que ser reconsiderado en esta coyuntura, una coyuntura de escasez en los recursos públicos y que yo creo que los recursos públicos tienen que ser destinados a actividades en esta ocasión con mayor productividad, de manera que creo que quizás esta transferencia se debe posponer y que evidentemente en esta coyuntura hay que priorizar los recursos públicos básicamente en actividades que estén concentradas en educación, en salud pública, que son actividades que demandan una gran cantidad de recursos y que son obviamente mucho más productivas. Gracias, Príncipe Don Siriaco, siempre con buenos comentarios. El Ministerio de Obras Públicas firmó este martes un acuerdo con la Federación Dominicana de Municipios en el que se compromete a trabajos mancomunados para impactar positivamente los diferentes municipios del país. Con el acuerdo se busca dar solución a las necesidades de calles, aceras y contenes, como también pequeñas obras que generan beneficios a la ciudadanía. Jonathan González está en directo desde la Liga Municipal Dominicana con los detalles. Los representantes del Ministerio de Obras Públicas y la Federación Dominicana de Municipios se comprometieron a desarrollar agendas de trabajos comunes que permitan dar soluciones a las diferentes problemáticas que aquejan a los 158 municipios del país. Al firmar el acuerdo, el ministro del INE Ascensión informó a alcaldes y directores de distritos que el Ministerio de Obras Públicas desarrollará un programa denominado Obras Públicas con la Gente, con el cual la institución se trasladará a una comunidad durante 15 días para resolver problemáticas. Estamos iniciando dos procesos, uno de compra de equipos amarillos y de alquiler de equipos amarillos para poder tener mayor capacidad de respuestas inmediatas y poder coordinar desde el Ministerio junto a ustedes las acciones que conlleven la utilización de estos equipos. Ya nosotros hemos identificado más de 200 millones de pesos con el desmonte de nóminas improductivas para ponerlo al servicio de los planes y programas de los gobiernos locales. Asimismo, Ascensión dio a conocer que en los próximos días el Ministerio licitará unos 3.040 millones de pesos de material asfáltico para poder dar respuesta a las necesidades de los municipios. Igualmente, en este momento estamos desarrollando procesos de sorteo de obras con profesionales de las comunidades en las que se van a construir cerca de 200 obras en lugares como San Cristóbal, como Asua, como La Vega, Santiago, El Seibo, Alto Mayor, Monte Plata, el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, entre otras. Para cumplir con el acuerdo firmado en el marco de una reunión del Consejo Directivo de la Federación de Municipios, Obras Públicas dispondrá este año de un mínimo de 100 millones de pesos para la construcción de aceras con tenes y mantenimiento de caminos vecinales. Gracias a Jonathan González. Un tema que te gusta. Los clostres turísticos de Santo Domingo, junto a la Alcaldía del Distrito Nacional, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Medio Ambiente, realizaron un acto en el cual presentaron los renovados coches eléctricos que anteriormente eran tirados por caballos. Edwin de la Cruz nos ha ampliado. Apegados a la Ley de Protección Animal, los caballos que servían para tirar los coches turísticos en la zona colonial fueron puestos en retiro para dar paso a carruajes con movilidad eléctrica. La iniciativa producto de una alianza público-privada permitió renovar y transformar las estructuras de carruajes existentes para ser impulsadas por motores eléctricos de última generación. A partir de ahora, cuando nuestros turistas y visitantes decidan pasear en estos coches, lo harán con la tranquilidad de saber que están preservando el medio ambiente, evitando el maltrato de los animales y aportando a ofrecer empleos de calidad. Miguel Coronado, representante del BitLab, órgano del Banco Interamericano de Desarrollo, dijo que el proyecto es consecuente con el Plan Estratégico de Movilidad Eléctrica. Esta iniciativa es consecuencia y es consecuente con el Plan Estratégico Nacional de Movilidad Eléctrica que busca reducir el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero hacia el año 2030. Mientras que la ministra de Cultura, Carmen Heredia, indicó que la iniciativa impactará a la ciudad colonial. Agradezco al Cluster Turístico de Santo Domingo por la invitación para formar parte de esta maravillosa iniciativa que tendrá un gran impacto en nuestro entorno y a las demás autoridades e instituciones patrocinadoras. De su lado, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, afirmó que el proyecto se enfocó en mejorar la calidad de vida de los residentes de la zona, de los cocheros, y se enfocó también en el medio ambiente y la protección animal. Lo mismo pasa con nuestros cocheros. Cuando nosotros iniciamos este proyecto, como Patricia lo relataba, la idea fue pensar también en las condiciones en tres aspectos. El aspecto de ellos personal, la parte medioambiental, como bien decía Miguel, y la parte de la protección animal. El proyecto permitió mejorar las precarias condiciones en que se encontraban los caballos que arrastraban los coches para cumplir así con la ley de protección animal sin afectar los empleos e ingresos de los cocheros que se dedican a esta actividad, ya que es una tradición en la ciudad colonial. Gracias, Edwin de la Cruz. Tú ves, son detalles en mundo, detalles que toman las autoridades. Felicitar a Carolina y a todos los que tuvieron que ver con ese proyecto, a los diferentes ministerios que participaron. Así se hace patria en el mundo, porque uno se fijaba, señores, no solamente que eran tirados, porque tal vez eso no sea tan grave, pero uno se daba cuenta la golpiza que le daban a esa gente que manejaban esa carreta cuando los caballos no se querían mover. Porque los caballos, si tú te fijas, son de los animales más sensibles. Y no nacieron para vivir en parte urbana, para vivir en el campo. No, en el campo, sí, cruzando de la naturaleza. Comiendo hierba. Comiendo hierba. Sin dar un golpe, como lo vago. El presidente de la Federación Nacional de Taxis Turísticos, Codatatur, llamó al gobierno a iniciar con carácter de urgencia un diálogo con el liberazgo sindical de la República Dominicana para que se busque una solución al reclamo por el 30% de las AFP. Santiago Zamora, presidente de Codatatur, pidió que se busque un consenso para que los afiliados de las AFPs reciban algo de sus ahorros. De que se busque un consenso entre trabajadores, entre el gobierno, entre los empresarios, para que los dueños de su dinero que tiene la AFP, usándolo como ello le da su voluntad, le llegue algo en esta desgracia llamada pandemia COVID-19 y podamos por lo menos respirar. El dirigente sindical también hizo un llamado para que entre en vigencia el régimen contributivo subsidiado, del cual dijo que no se ha implementado porque se prefirió beneficiar a los empresarios. Era mejor enriquecer a esos empresarios bancarios que la salud de los trabajadores y trabajadoras dominicanos, por eso no entró el régimen contributivo subsidiado, pero a 18 años ya está bueno, ya este régimen de 18 años ya debió haber entrado. Un nutrido grupo de organizaciones de trabajadores están reclamando del gobierno que inicie un diálogo a los fines de buscar una salida al tema que demanda un 30% de los ahorros de las administradoras de fondos de pensiones en República Dominicana con el fin de que los cotizantes puedan paliar la crisis económica que les afecta. Bueno, mira, Eddie, yo no voy ni a hablar de eso ya. Bueno, ya que sea lo que Dios quiera, Pedro Botellos que vaya y haga su show. ¿Tú vas para allá? Yo, no, yo voy a estar aquí en una programación especial que hay en el canal. Excelente. Pero Pedro Botellos que haga su show no le van a hacer caso. Yo reitero, si él fuese a presentar una modificación de la ley profunda que implique mejorar la calidad del servicio de salud, mejorar la cobertura de salud y bajar el precio del servicio y que las pensiones que uno va a recibir, que ya sabe que son de miserias, se cambia eso para que uno reciba una pensión decente y que además los beneficios de la AFP y las ARS disminuyan, entonces yo voy con él a tirar piedra al frente del Congreso. Pero mientras sea eso yo prefiero dejarlo a él. No voy ni a hablar más de ese tema. Los incrementos que se registran en los productos cárnicos, especialmente cerdo y carne de res, está motivando la preocupación de los que comercializan el producto. Algunos comerciantes dicen que han tenido que dejar de vender carnes rojas, alegando que siguen bajando las ventas. Uno la compra a 58 y la vendemos a 60 y algo. Para uno ganarse en que sea 7 pesos por libro. Ha subido todo, tú me entiendes. Aquí los preventas de cualquier mercancía vienen y me dicen, mira, a partir de esta semana ya se va a aumentar, tú me entiendes. Me ha afectado tanto a mí como a los consumidores, tú me entiendes. Pues nosotros tenemos muchos supermercados cerca. La gente al grito, ya tú sabes, como es que eso es lo que estamos hablando ahora, esa gente. La cosa es que nos vamos a tener que ir para el campo, porque estos productos es para arriba y para arriba y para arriba y la gente al grito. Los comerciantes sugieren al gobierno buscar estrategias factibles para frenar el alza de estos productos de la canasta básica familiar que han ido subiendo de precios desde hace algunos meses. Varias organizaciones de parceleros y agricultores de tamaño denunciaron ayer que el Consorcio Azucarero Central, con el apoyo del Consejo Estatal de la Azucarcia, ha destruido miles de tareas sembrabas de plátanos, coco, mango, limones y otros cultivos del jovo en Mena, Santa Bárbara, el Batey Santana y la zona agrícola del Aguacatico. Que el Consorcio Azucarero Central, Ingenio Barahona, acompañado del Consejo Estatal de la Azucarcia, con un amplio contingente de militares, desde el 12 de febrero está haciendo destrucciones de predios agrícolas, de campesinos que ocupamos esos terrenos desde mucho antes de las negociaciones con el Consorcio. En algunos casos, en la zona marginal del Aguacatico, hay predios que lo ocupamos desde hace 80 años y en la zona cañera son pequeños predios de 5, 10, 8 tareas que se dedican a producir para la subsistencia familiar. Manuel Pérez Canario, presidente del Comité Intercomunitario La Cuenca por Dentro y miembro de la Asociación de Parceleros y Productores de Aguacatico, solicitó que las familias afectadas por el Consorcio Azucarero Central sean compensadas económicamente, haciendo previamente una evaluación consensuada de lo que le corresponde. Productores ganaderos justificaron el incremento de las carnes de cerdo, de res y de pollo que se han manifestado, se han registrado en los últimos meses. Vamos a ver una historia que nos tiene nuestra compañera Rosalba Escalante. La Asociación de Productores de Ganado y Carne atribuyó el alza en el costo de los insumos para el alimento de los pollos y los cerdos, el incremento de precio en esas carnes. Ha sido a razón del aumento que ha sufrido el maíz y la soya a nivel internacional. Eso no hay forma de contrarrestarlo a nivel nacional. Eso es simplemente razones de mercado que escapan a todo lo que podemos hacer como República Dominicana. El presidente de Aso Carne, Enrique de Castro, explicó que la carestía en la carne de pollo y de cerdo han aumentado la demanda de carne de res, por lo que esta también ha subido de precio. Esos aumentos del pollo y el cerdo han ido aumentando también la demanda en la res y por ende el aumento en el precio de la carne de res. Ahora la res es la carne que menos es afectada por las importaciones de maíz y soya. Por otro lado, los productores ganaderos y hacendados llamaron al director de la Policía Nacional a perseguir y apresar a los ladrones de ganado señalando que el cuatrerismo les quita hasta 60 animales por mes. Los productores de ganado, de carne y de leche necesitamos la armonía y la tranquilidad para poder seguir produciendo porque estamos siendo gravemente perjudicados con el robo de animales, con el cuatrerismo. Llamaron a los productores a notificar a sus asociaciones y federaciones las pérdidas a fin de poder manejar una base de datos con cifras exactas. Mira, yo no sé en el Distrito Nacional, ahora en la zona este, el sistema eléctrico está fallando. Está fallando, se está yendo, por lo menos en mi zona. En Gancos se va mucho, pero pienso que son problemas del cableado en el caso de mi sector. Bueno, el caso es que todos esos problemas, minúsculos o graves, hay que resolverlos porque la verdad es que cuando la gente no tiene energía eléctrica es un verdadero caos. ¿Qué usted piensa? Sí, yo creo que sí. Este es un sector estratégico del país en todos los sentidos y es una de las cosas que le genera más popularidad a un gobierno cuando funciona de manera correcta y más incomodidad a la población y al gobierno cuando no se maneja a la perfección. Tú sabes, mundo, ya cerrando, que me pasó una cuestión ahí, del amigo tuyo, un vago que compró, compró un loro, ¿sabes que los loros hablan? Muchísimo. Y me dice, no, yo compré ese loro ahí, tuve que devolverlo. Y yo, ¿por qué? Dice, porque era hembra. Digo, le dice, ¿pero qué importa? Porque lo importante es que el loro hable. Dice, sí, pero no era que hablaba, sino que me contravecía en todo. Hembra. ¿Eh? Era hembra. No es solo que repite, sino que contradice. Finaliza por el día de hoy, Market, Economy, Negocios, será. Hasta la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!